Es nuestra venta de carrera por el récord en RedCase Fiat. Reciba nuestro pago y precio más bajo y garantía de devolución de su dinero. ¡Horre miles! Todos los Fiat en venta desde 84 al mes, por cero de entrada y cero por ciento. Además reciba doble la garantía. Esta semana en RedCase Fiat, en la I-75 en Weston.